Quizás ya se ha escuchado que en Estados Unidos tendremos un Super Martes. Si no sabes de qué se trata, aquí en Boa Noticias te lo explicamos. No se trata de un día en el que habrá un eclipse total o liquidaciones en todas las tiendas. De hecho, eso solo ocurre en el llamado Viernes Negro. Los Super Martes ocurren cada cuatro años durante el proceso de primarias de cada partido de cara a las elecciones presidenciales. Durante ese día, los electores de múltiples estados van a las urnas a votar. Este año, la cita será el 13 de marzo en 14 estados. Algunos de ellos considerados clave, como Texas y California. La elección también es vista como un termómetro para determinar qué precandidatos tienen ventaja sobre otro. Si lo entendiste y quieres que otros lo hagan, comparte este video. Gracias. Gracias.